Música Que onda gente bienvenidos al video y bueno ya llego la nueva actualizacion de Free Fire Pero aunque llego la actualizacion no paran de salir informaciones El dia de hoy salieron muchisimas noticias de cosas nuevas que antes no se habian dado a conocer Y cosas que ya se habian dado a conocer pero no se podia ver bien Como por ejemplo les tengo varios videos de varios objetos que yo antes se los mostre pero no se veia bien Osea se veia con croma o se veia solamente la caricatura Entonces ahora se dio a conocer todo eso pero que se ve bien detalladamente de como sera Asi que vamos a comenzar Primero nueva AC80 evolutiva Se dio a conocer ahí ya le va a estar apareciendo en pantalla el video De todos los que le hable le va a estar apareciendo en pantalla o foto o video En este caso ahí esta el videito de la nueva AC80 evolutiva Se dio a conocer el dia de hoy La verdad ya se estan juntando muchas armas evolutivas Tenemos la M1887 que todavia no llego Tenemos tambien la A94 que todavia no llego Ahora esta AC80 Asi que como que se estan juntando mucha arma evolutiva Y bueno ahí esta el video donde le muestra absolutamente todo Le muestra el efecto de golpe Efecto de kill El emote Le muestra absolutamente todo Lo que tendra esta AC80 Tambien como sera el arma en diferentes niveles El diseño que va a tener La verdad esta bueno el diseño esta bueno Y la AC80 un arma que ultimamente se estaba utilizando mucho Pero que ahora le hicieron un nerf No se si sera utilizada como se utilizaba antes o no Eso eh bueno la actualizacion acaba de llegar Yo lo notaba mucho sobre todo en la sala privada que hacia yo en directo Veré ahora si en la sala privada siguen usando la AC80 o no Porque la verdad estaba no se si estaba chetada Pero la usaba todo el mundo Eh era como que se hacia mas facil levantar la mira para dar golpe a la cabeza Y bueno ahora le hicieron un nerf para esta actualizacion Así que habrá que ver si la siguen utilizando o no Eh comenten si alguien Osea si vos la usaste Comenta a ver que te parece Así que ahí esta la AC80 evolutiva Después tambien eh Foto de la nueva skin evolutiva Ahí le va a estar apareciendo en pantalla de la Free Fire World Series En la cual aparece video de la De la skin principal Osea del color principal Y despues le va a aparecer foto de los siguientes colores Porque recuerden que Eh ustedes lo pueden ir modificando Eh en este caso ahí le va a estar apareciendo en pantalla video Y despues foto de los demas colores Asi que ahí esta la verdad un arma Perdón un arma no Una skin Eh yo creo que fachera Eh cuando llegue obviamente yo tengo ahora mismo 3759 diamante Todavia tengo la tarjeta mensual Asi que cada dia reclamo diamante Yo voy a estar gastando full Yo voy a estar gastando full Eh también con los puños evolutivos Eh asi que veré que pasa Veré si lo puedo conseguir o no Yo ya tengo la skin de cobra Yo ya tengo la skin de dia bulla Pero por ejemplo el de revolución No lo pude conseguir Asi que veremos que pasa ahora Con esta skin evolutiva Esta skin legendaria De la Free Fire World Series Asi que ahí le va a estar apareciendo En pantalla video Video y foto también De los diferentes colores que tendrá Que podrán utilizar Luego también Nueva incubadora De paquete Ahí le va a estar apareciendo En pantalla Que ya esta semana llega Que de hecho Eh está en la agenda Semanal de esta semana Para el que no vio la agenda El día martes la subí Asi que la La puede ver por ahí Eh Ahí está la incubadora Donde se ve más detalladamente De como será Porque es un video Le muestra cada una de ellas Eh Yo también el día que llegue La voy a estar repasando En directo Y veré si me consigo alguna o no Yo ahora mismo tengo Me voy a fijar Porque tengo creo que Muchísimos tickets Mientras ahí le aparece El video Yo me fijo acá Yo ahora mismo Tengo 106 106 tickets Y aparte tengo También piedra evolutiva Tengo rubí Tengo zafiro Entonces si me gusta alguna Si alguna me llama la atención En el momento que la repase En directo Seguramente alguna me canjee O eh Me gaste unos par de tickets Para ver que pasa Así que ahí está gente La nueva incubadora De paquete Comenten que les parece Les parece buena Les parece mala Déjenlo en los comentarios Que lo voy a estar leyendo A todos Como siempre hago Así que ahí está Luego también Incubadora de la Vector Ahí le va a estar apareciendo En pantalla La siguiente incubadora de armas Será de la Vector Que en este caso Yo no estoy tan de acuerdo Por el hecho de que La Vector Eh Yo no la utilizo nunca Y creo que ninguno De ustedes la utiliza Es un arma que La primera vez que llegó Se armó polémica Porque al poder utilizarse doble Estaba muy chetada Al principio estaba muy chetada Entonces todo el mundo Se quejaba Que le hagan un nerf Que le hagan nerf Que le hagan nerf Y me parece que hasta el día Le hicieron como Dos o tres nerfs No me acuerdo bien Pero le han hecho varios nerfs Y ya no la utiliza nadie Es como que Perdió el valor Que tenía Al principio Cuando llegó Entonces ahora No la usa nadie Y la van a poder Poner en incubadora No sé si la gente La va a canjear Yo creo que sí Igualmente la van a canjear Pero sobre todo Para la colección Y capaz hago lo mismo Cap hago lo mismo No sé Es que yo también Tengo ya una Vector Que tiene muy buenos atributos Entonces Tanto no valdría la pena En mi caso Pero bueno Ahí está también La nueva incubadora De la Vector Que le iba a estar apareciendo En pantalla Videito o foto Así que ahí está gente Comenten también Que les parece Que pongan en incubadora La Vector Comenten Que lo voy a estar leyendo A todos Luego también Todo lo que tiene El hiper libro Recordemos que ya llega El hiper libro Galaxia Que acá tenemos Especial Acá tenemos Hiper libro Y acá tenemos Hiper libro Galaxia Que todavía no se puede ingresar Pero ahí le va a estar apareciendo En pantalla Video De O sea Desde dentro Del hiper libro Galaxia Donde le muestra Todo pero todo Lo que tiene Todo lo que contiene Este hiper libro Galaxia De la FFWS Así que ahí En el videito Le aparece todo La caja de muerte La katana La mag 7 También los atributos Que tiene Le aparece Absolutamente Todo lo que forma Parte del hiper libro Recordemos Que va a llegar En evento De recarga Por tan solo Un diamante Que obviamente Te tiene que recargar 100 Pero por un diamante Ya conseguí Lo que sería Este nuevo hiper libro Al igual que el hiper libro De revolución Se consiguió De la misma manera Así que ahora Este hiper libro Galaxia También se podrá conseguir De la misma manera Y yo creo Y yo creo que está Bastante bueno La verdad Bastante bueno Muy buena recompensa Recordemos gente Para los que no saben El hiper libro Es una especie De arma evolutiva Lo que tienen que hacer Es comprar tokens Que lo van a poner Seguramente Más adelante En diferente evento Pero también van a estar En la tienda Los tokens individuales Y en cajas En la cual Ustedes tienen que ir Subiendo a la de nivel Básicamente Es como que lo van Subiendo de nivel Es como un arma evolutiva Pero hiper libro Un libro Que con los tokens Vas desbloqueando La diferente recompensa Así que Ahí estaba también En pantalla El videito Del hiper libro Galaxia Con todo pero todo Lo que contiene Comenten también Que les parece Lo leo a todo gente Comenten Si quieren pueden dejar Para que no se larga Para que no se le haga Tan largo el comentario Pueden ir comentando En diferentes comentarios Eso también se puede hacer Luego también Video de la nueva transformación Ahí va a estar apareciendo En pantalla Yo el día Que se dio a conocer Se había dado a conocer Pero se veía como En blanco O sea no se veía bien La transformación Y bueno Ahí está el video Donde se muestra Bien 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 De como será Esta nueva transformación Recordemos que La primera transformación Fue la de revolución Y en este caso Ahora llega otra más Que me parece Una muy buena transformación A mi parecer Está muy buena Y bueno Veremos de que manera Va a llegar Esta nueva transformación A Free Fire Luego también Nueva ala delta Ahí va a estar apareciendo En pantalla El ala delta Que forma parte De la Free Fire World Series Pero con otra temática O sea Es la misma Pero con otra temática Que justamente La que es De la Free Fire World Series Va a llegar esta semana Forma parte De la agenda semanal Y bueno En este caso Ahí está Esa nueva ala delta Que la misma Que la misma del mundial Pero con otra temática Es la temática Básicamente la del La de la vector Y la de la incubadora De paquete nueva Ahí van a notar Que la nueva La Perdón La misma temática Así que ahí está En pantalla Que de hecho La animación De apenas apretar El ala delta Está impresionante Que aparece Uno de los paquetes De la incubadora Así que ahí está gente También esa nueva Ala delta Esta con otra temática A la de la Free Fire World Series Luego también Video de los puños evolutivos Ahí le va a estar apareciendo En pantalla En su momento Cuando se dio a conocer Los puños evolutivos Se veían como con croma No se veían bien El diseño que iba a tener Pero bueno Ahí le muestra bien Los puños evolutivos nuevos Y realmente Yo también voy a gastar Todos los diamantes Que tengo En busca de estos puños No sé si me gustan La verdad Pero es algo nuevo Porque son los primeros Puños evolutivos En la cual también Lo tenés que subir De nivel Con tokens Como una arma evolutiva Como el hiper libro Y bueno Yo gastaré diamante A ver que pasa Gastaré diamante Para ver que pasa Así que van a estar Buenos los directos Van a estar buenos Los directos Cuando lleguen Todas estas cosas Porque voy a estar Gastando a full Todos los diamantes Que tengo Así que veremos Veremos si tengo suerte O no No vengo de buena suerte Últimamente En los eventos Pero bueno Veremos que pasa Porque todo puede pasar Y por último gente Tres nuevas animaciones Ahí le va a estar apareciendo En pantalla Estas tres nuevas Animaciones Que también formarán parte De Free Fire Próximamente van a ir llegando La verdad Bastante bien Bastante bien Últimamente Llegan muchas animaciones Y realmente Una mejor que la otra Así que Ahí están gente Esas tres animaciones Si no les puedo mostrar Los tres videos juntos Porque es muy pesado Y en el editor No se puede ver bien Porque a veces Que pasa que Si pongo muchos videos Como que se carga Mucho el editor Y no O sea Parece un error Que no puedo poner Tantos videos Si pasa eso Capaz Algunas cosas Les voy a mostrar En foto Para que pueda mostrar Los videos De las animaciones Así que Aviso eso también Así que ahí están Gente Estas nuevas Tres animaciones Que también van a estar Llegando muy pronto Al juego Así que gente Esto es todo Lo que se dio a conocer El día de hoy Y bueno gente Espero que les haya gustado Este video Si así fue Deja tu like Compartil Suscribite al canal Activa la campanita De notificaciones Porque acá siempre van a tener Todas las noticias reales Nada de fake Nada de clickbait Así que deja tu suscripción Estoy haciendo también Directo todos los días 9 y 30 pm Hora mexicana 12 y 30 am Hora argentina En instagram Siempre subo Una historia Con la cuenta Regresiva del directo Para que sepan Cuando comienza Y a la noche Vamos a estar Con la nueva oro royal Y con otro Como tres eventos más Así que va a estar bueno Porque voy a estar ahí Gastando muchos tickets En busca de la nueva oro royal Y también veo Si gasto diamante En la tienda de nivel Y otro evento Que también van a formar parte Para el día de mañana Así que Lo espero en el directo A la noche Y también recuerden Que cambió la jugabilidad En lo que es BR Y en lo que es Duelo de escuadra Así que también En el directo De la noche Vamos a estar jugando Porque voy a hacer Salas privadas Por parte del torneo Por diamante Y paz elite Que estoy haciendo Y después también La última hora de stream Siempre yo hago decla Así que vamos a ver Como está ahora La nueva jugabilidad Que ahora la zona Se reduce mucho más rápido Como que nos vamos A cagar tiro más rápido Así que Veremos si está bueno o no Me parece que eso A mi parecer Es lo mejor De la nueva actualización Para mí ese cambio Está tremendo Porque ahora tanto No se va a cambiar Y eso me gusta mucho Así que Me parece un buen cambio También muchas gracias A todos los que forman parte De los miembros de este canal Se agradece muchísimo Ya pronto van a estar apareciendo En pantalla Y bueno gente Sigan atento a este canal Para que siempre tengan Toda la noticia De todo lo que va a llegar Al juego Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video